Hola amiguitos, les cuento que mi vecina estaba muy enojada porque sus niños sacaron los juguetes a la defraza y los dejaron ahí todos tirados, desordenados en el piso. Tengo una pregunta para ti, cuando sacas los juguetes y los dejas ahí en el piso, ¿quién los recoges? Mamá, papá o tú, dame la respuesta enviándome una foto. Yo saqué estos peluches para jugar y yo misma debo recogerlos. Mi mamá no lo hará, no, no, no. ¿Por qué? Porque esta es mi responsabilidad. Mira, así, ustedes cuando sacan los juguetes en la casa tienen que guardarlos otra vez, ¿cierto? Porque es responsabilidad de ustedes. Ahora los invito a buscar papel. Vamos a hacer muchas tiritas de papel así como esta. Pueden pedirle ayuda a papitos y las dejeitipan. Muchísimas tiritas de papel, miren, con calma. Ay, se siente muy bien. Miren, la cantidad de tiritas de papel que tengo. Ahora les voy a enseñar a hacer una casita con estas tiritas de papel, miren. Y acá llevo adelantado el techo. Ahora me falta esto. Miren cómo está quedando mi casita de papel. Mirenla. Esta es mi casita de papel.